El pasado 8 de abril, el gobierno, el presidente Luis Abinader, dejó iniciados los trabajos de construcción de la segunda fase del remozamiento de la mítica calle París y sus inmediaciones con la avenida Duarte. Se ha anunciado que esta etapa conllevara una inversión de unos 415 millones de pesos, donde una parte importante del dinero será aportado por el sector privado. Al igual que la primera etapa, se busca la desarrabalización completa de esta céntrica y tradicional vía comercial y que en todo su largo quede recuperada la calle París por completo para finales del año 2023. Actualmente, se encuentran intervenidas dos secciones de 100 metros de largo, la sección de la avenida Duarte a la calle José Martí y la sección de la calle Dr. Betances hasta la calle José Fabrea. Luego de concluida esta etapa, se conectará la calle José Martí con la Dr. Betances, que aún no está intervenida, y la etapa frente al guacalito conformado entre las calles Abreu y Jacinto de la Concha. Toda esta remodelación recibirá el nombre de Paseo de la París. Como en la primera etapa, se le dará prioridad al peatón, ampliándose las aceras, reduciéndose las zonas de aparcar, sacando las líneas de autobuses y transporte público, y dándole prioridad a las nuevas casetas de los buhoneros. Estos serán los mismos que habitan actualmente en la calle París, entregándoseles casetas a todo buhonero encontrado en el lugar, sin importar el tiempo que tengan el mismo, y siempre y cuando que sea dominicano o tenga residencia legal en nuestro país. Para sostener el mantenimiento de la zona, los buhoneros beneficiarios han tenido que acatar un acuerdo de urbanismo, donde no pueden colocar mercancía fuera de sus casetas, invadir las zonas de las aceras, y mantener la higiene absoluta de su alrededor. Además, todos los servicios de agua potable, drenaje, electricidad, teléfono, fibra óptica, están siendo reconstruidos desde cero y se están soterrando, para garantizar servicios modernos y confiables, que no contaminan visualmente el nuevo paseo, ni que estén sufriendo averías constantes y vandalismos. Como en la primera etapa, las columnas del elevado expreso de la avenida 27 de febrero serán decoradas con murales, esta vez con la temática de las grandes mujeres dominicanas a través de su historia. Como sabemos que esta zona de la ciudad es muy popular, el ayuntamiento construirá en esta etapa un edificio de la alcaldía próximo a la calle París, y desde allí va a poder intervenir inmediatamente, en caso de que el planeamiento urbano de la obra se vea amenazado. La nueva construcción ha sido licitada en concurso público, siendo la empresa IDC Construcción la ganadora del mismo. Esta empresa tiene 15 años de experiencia, siendo mayormente contratista de obras civiles del Estado, donde ha ejecutado tramos de construcción de la carretera hacia la ciudad de Barahona y del pueblo de Boechío, y pequeñas represas en la región suroeste del país. También se ha anunciado que una vez terminada esta segunda fase del plan de recuperación de la calle París, se iniciará la tercera parte del proyecto. Esta tendrá más que ver con el remozamiento de la avenida Duarte, desde la París hasta la avenida México, en los límites del barrio chino. Esta zona ya había sido sensiblemente restaurada hace unos 10 años por el síndico Roberto Salcedo, así que el nuevo remozamiento de la misma será más para homogeneizar las casetas que se construyen ahora en la calle París, con la que se instalaron en aquel entonces. A este tramo remozado de la avenida Duarte recibirá el nombre de Paseo de la Duarte. También se intervendrá, otra vez, el tramo de la calle Caracas, desde la calle Jacinto de la Concha hasta la calle José Martí, donde hoy están los buhoneros que venden libros al norte del Parque Enriquillo. En el tramo oeste de la avenida Duarte con calle Caracas, se le llamará Paseo de la Música, mientras que en el tramo oeste, al norte del Parque Enriquillo, será el Paseo de la Lectura. Pero todo este plan será para ejecutarse en el año 2023. Mientras tanto, en la primera etapa ya inaugurada, no todo es color de rosas. Mientras algunos buhoneros agradecen el adesentamiento general, otros, como los vendedores de paca, se quejan de que las ventas se le han ido a pique, porque la Duarte con París era famosa por hacerse un gigantesco reguero de mercancía en plena calle, donde los clientes buceaban por las prendas. Hoy en día, en la nueva Duarte con París, esta dinámica está completamente prohibida. De la nueva construcción solo criticaremos dos detalles menores. Primero, la limpieza general. Si bien es una zona comercial que genera mucha basura, y se le ha ordenado a los habitantes y comerciantes sacar la basura de manera organizada y solo a ciertas horas, hasta ahora creemos que nuestra alcaldía ha sido poca ambiciosa. Acumular lomas de basura en plena vía pública, por más bien empacada, no debería de ser la solución. Es más que obvio que, en lugares tan congestionados como este, la implementación de contenedores debería de ser la norma, para que la basura quede en un lugar cerrado e higiénico, y de esta forma la misma no conviva directamente con los transeúntes. Segundo, no creemos que sea nada difícil prever construir aceras provisionales para los comercios que están siendo intervenidos. No entendemos por qué se ha puesto a la mayoría de los transeúntes a caminar por aceras rotas, enlodadas, no niveladas, que son parte de la misma obra en reconstrucción. Entendemos que es mejor darle a esos comercios un espacio por donde ser visitados para que puedan sobrevivir antes de la opción de cerrarlos y quebrarlos. Pero visualizar una acera de un metro de ancho, aunque luego se destruya, para que la gente pueda circular sin temor a tropezar, ensuciarse o doblarse un tobillo, es parte de una buena planificación y gerencia de proyecto. Aún así, nada de esto desmerita ni un poco el esfuerzo realizado. Se agradece completamente a las autoridades el enfrentar el problema de arrabalización, congestionamiento e insalubridad de Villa Francisca, y de lo que una vez fue el centro comercial de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, viendo el alcance de lo proyectado, sabemos que luego de finalizado es que quedará mucho por hacer. Todavía quedará todo el tramo norte de la avenida Duarte, la calle José Maltía entera, el tramo de la avenida 27 de Febrero paralelo a la avenida París, y toda la zona de Villa Consuelo donde los buhoneros y los negocios tienen invadidas las aceras. Tenemos el miedo de que sigamos con el plan de las grandes intervenciones y remodelaciones, en vez de tener gobiernos planificados donde se le dé mantenimiento a lo ya realizado. Por ejemplo, la remodelación de Roberto Salcedo de la avenida Duarte fue relativamente reciente. ¿Por qué mejor no darle un mantenimiento adecuado y concentrar esos recursos para seguir atendiendo la zona de la avenida Duarte aún no intervenida, en vez de volver a romper lo que se hizo hace poco, con el interés estético de que las casetas de los buhoneros macheen con las que se construyen nuevas en la Duarte con París? Además, con el caótico transporte público de la zona, será difícil detener calles y superficies descongestionadas y con poca contaminación. Aunque sabemos que los costos son prohibitivos, la línea del metro a la avenida 27 de Febrero es absolutamente necesaria, para cambiar la matriz de transporte de los visitantes de la Duarte con París, y de esta manera descongestionar la zona, aparte de darle dignidad y confort a sus visitantes. Por último, construirse las futuras estaciones de autobuses del interior, que sacarían las existentes del corazón de Villa Francisca, sería la estocada final contra el caos general de la zona, aunque se haría a costa de sacar visitantes a la importante zona comercial. Solo esperamos que en 10 años no llegue otro político que quiera romper toda esta iniciativa, porque quiere que las casetas de ahora macheen con las del futuro, o porque en el intervalo a alguien se le olvidó darle mantenimiento a lo construido, y todo el caos retroceda, como ya hemos visto en innumerable cantidad de veces. Gracias por vernos nuevamente. Gracias por vernos.